J.D., muy buena noche. Déjame decirte que tu nena es mucho más linda en persona. Yo te la bendiga, de verdad que sí. Gracias, gracias. Mire, ya que estamos hablando de tus hijos, ¿es cierto que tú estás en competencia con Ariel Santana? No, 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 espérate, espérate. Sáquenme de esa alita. Yo ya aquí terminé. Esta es la última, ya no más muchachos, ni un conani que yo vaya a poner. Eso se lo dejamos a Amelia Vega, vaquero y compañía. Suelten eso. Muchas gracias, bendiciones. Mucho gusto, J.D. Elberga Larga por aquí. No tuvimos el Prudential, lamentablemente. Mucha gente quiere saber el por qué no fuiste. Mira, yo he visto esa pregunta mucho. No sentí que era necesario hablar del tema. Pero ya que la gente siente que se le dio una explicación o tan curioso, bueno, pues la razón es simple. No fui. O sea, yo he ido a eventos anteriores y simplemente he ido. A ese simplemente no fui, o sea, no es nada del otro mundo. Muchas gracias. Dolores Delano, por aquí, mira, quisiera tomar la pregunta de Elberga Larga, ya que había un sinnúmero de influencer y entiendo que debiste estar allí. ¿Qué pasó? Como te dije, anteriormente he ido. En esta ocasión, simplemente, simplemente, simplemente no fui, ¿ok? No fui. No fui. O sea, nada del otro mundo. No fui. Y ya. A veces uno puede ir, a veces no puede ir. Sencillo.